Música Bueno, aquí nos encontramos en el primer encuentro audiovisual y cinematográfico de Medellín y Antioquia de la industria, de nuestro ecosistema. Muy importante, aquí estamos acompañando desde la mesa de medios este encuentro donde estamos participando para seguir encontrando procesos de gestión, de articulación, para seguir promoviendo el cine, la formación, todas nuestras iniciativas audiovisuales en el cine que incluso se gestan desde nuestros territorios y la mesa de medios juega ahí un papel muy importante en esa articulación. Entonces, animémonos a seguir promoviendo nuestras iniciativas audiovisuales locales. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Súper contento y súper cargado de información. Hoy estamos aquí en Ruta N con Meca. Nos dieron muchísima información donde nos apropiamos del espacio, donde conocimos, donde aprendimos, donde nos enteramos de muchas cosas que están haciendo en la industria audiovisual. Creo que estos espacios son pertinentes y necesarios para retroalimentarnos y fortalecernos cada día muchísimo más. Ojalá se siga repitiendo, muy importante, que esto lo difundamos a través de la mesa y los medios. Hola, soy Ana Trabajo, soy Ana Trabajo, de la Banja de Medios de Medellín. Agradecerles mucho por el espacio. En la media media somos 65 medios de comunicación en toda la ciudad. Ahorita mencionaba que hay un inconveniente en términos de distribución y potenciales como en todo lo que viene nacido desde la industria audiovisual. Y en la gestión de cultura de público, pues estamos ahí. En el nacional que tenemos 150 mil medios, entonces es una gran oportunidad. Otro tema es el papel territorial. Tenemos bases de datos muy importantes del territorio para que se tengan niños o mantenidos. y los especialistas que se tienen en los barrios, pues en estos momentos en Cárdena, pues se han demostrado que son muy importantes, ¿cierto? Desde los medios comunitarios los venimos realizando y queremos, pues, desvirar sus contenidos para propiedernos a través de nosotros. ¿Cómo podemos hacer para tener una articulación? Gracias. Hola, Mesa de Medios. Les habla Analigia Jaramillo, directora de MECA, Asociación de Empresas Audiovisuales y Cinematográficas de Medellín y Antioquia. Bueno, Ana, cuéntanos un poco cómo es el balance de hoy, qué te pareció, pues, el encuentro, las expectativas a partir, porque pusieron muy alta la vara, ¿cierto? Demasiado, muy feliz, realmente más, llegamos casi a los 500 inscritos. Ustedes saben que normalmente viene un 10%, aquí tuvimos casi 200 personas. Lo que queremos desde MECA es promover todo ese fortalecimiento del ecosistema audiovisual, porque juntos la logramos. De manera individual no hacemos nada. Nosotros como empresarios necesitamos de todos ustedes, de los medios, de las universidades, de la parte internacional, para poder atender estos grandes proyectos, los cuales estamos trayendo a la ciudad. Necesitamos el talento y vamos a trabajar muy en llave con todos, así que estamos en contacto y felices de que hoy comencemos la conversación. Bueno, ¿qué se viene? Se vienen muchas cosas. Vamos a hacer unos premios este año, porque queremos reconocer el talento de Medellín y Antioquia. Vamos a hacer, bueno, lo que pasa es que si les cuento todos los secretos, no hay sorpresa. Lo más importante es que nos sigan en Asociación MECA, en nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter, para que estén enterados. Que sí les adelanto con certeza que cada año, el primer trimestre, tendremos este encuentro de la industria, donde será un reporte de los casos de éxito, de las necesidades para el nuevo año y todas las oportunidades que se dan en la ciudad para que podamos crecer y fortalecernos como sector y apoyar al crecimiento del país. ¿Cómo sientes que los medios alternativos y comunitarios podemos aportar? Talento, hay mucho talento, mucho, en divulgación, en que hablemos bien de Medellín, en que seamos la MECA de Colombia, una MECA audiovisual donde tenemos todo para hacerlo y por eso estamos abanderándonos y los empresarios estamos trabajando fuerte para que esto lo logremos de la mano de ustedes y de todo el ecosistema. Y ya por último, un saludo para la Mesa de Medios de Medellín. Mesa de Medios, empecemos esta conversación desde MECA muy abierta a todas las sugerencias, a que trabajemos en equipo y a que construyamos país. MECA de Medios de Medios 预 y eu a la MECA. MECA de Medios